Maxias forasteras, donde nos movemos entre brillos para brillar Será como empezar de nuevo sin respirar Seremos No habrá imposibles, tan solo cabales, tan solo, tan solo No habrá dirigibles, tan solo satélites, tan solo, tan solo ¿Cómo perdernos sin más? Explorando la magia de lo eterno, donde las estrellas murieran Solo tú Será como empezar de nuevo sin respirar Seremos Seremos Tan solo, tan solo Todo Todo será el primero Como cuando estamos solos Y nadie nos seguirá Y tú Serás Lo que siempre quisiste ser Y yo Seré Lo que siempre quise ser No habrá imposibles, tan solo cabales, tan solo, tan solo No habrá imposibles, tan solo satélites, tan solo No habrá imposibles, tan solo, tan solo, tan solo No habrá imposibles, tan solo, tan solo, tan solo No habrá imposibles, tan solo, tan solo, tan solo No habrá imposibles ¡Gracias! 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 ¡ trabalá se alemonte! ¡Gracias!